Una inquietud recibida refiere a las dificultades que tienen para trabajar con Office. Office es el paquete de oficina que contiene a Word como procesador de texto, Excel como planilla de cálculo, PowerPoint como programa de presentaciones. Ese paquete de oficina, muy conocido y muy completo, es propietario, es decir, que su uso está sujeto al pago de una licencia y lo desarrolla la empresa Microsoft, la misma que diseña el sistema operativo Windows. Este programa es muy completo pero tiene esa limitación y a veces exige recursos de hardware, es decir, recursos de equipo a veces bastante importantes. Mientras más nueva es la edición, me demanda una PC muchísimo más potente. Como alternativa a eso, les sugiero el uso de LibreOffice. ¿Qué es LibreOffice? LibreOffice es una alternativa libre al uso del Office de Microsoft. Un paquete completo, una familia de programas utilitarios para trabajos llamados de oficina, que son los habituales que ustedes tienen que realizar para las distintas unidades curriculares. Está compuesto por Writer, que es un procesador de texto, Cal, que es planilla de cálculo, Impress, que es para hacer presentaciones, Draw, que es para realizar gráficos y dibujos, y dos más que son específicos, que es para fórmulas matemáticas y para base de datos. Los más comunes son los primeros tres, o inclusive Draw, yo lo utilizo muchísimo para el trabajo de gráfico. Todo este paquete de software, a diferencia del que les comenté anteriormente, no exige licencia para su uso, o bien su licencia es libre. ¿Qué significa que es libre? Que se brinda como un desarrollo comunitario para quien lo necesite. Este tipo de software se sostiene a través del aporte voluntario y también del trabajo voluntario de un equipo de desarrolladores en el mundo. Y nos permite hacer todo lo que ustedes hacen con el paquete de Office de Microsoft, lo pueden hacer con este tipo de software. Yo hace años que lo utilizo, no solo que no me limita para nada, sino que es mucho más liviano, no es una copia ilegal, vuelvo a insistir, es una copia legal. La pueden descargar ustedes de la página, pueden imprimirlo, es multiplataforma, es decir, lo pueden utilizar tanto en Windows como en Linux o en Mac. Todavía está en desarrollo una versión para Android, que es lo que está faltando, y no tiene versión online como el paquete de oficina que ofrece Google a través de su servicio de Google Drive. Pero si lo que quieren ustedes es ahorrar datos y trabajar fuera de línea, offline, esta propuesta es excelente. Vamos a hacer un repasito rápido, no voy a enseñar el uso porque sería muy largo el video tutorial, simplemente yo se los presento. Al finalizar le indico cómo hacer para instalarlo rápidamente, que es muy sencillo. Y después si a ustedes les interesa, pruébenlo, es muy fácil de aprender porque tiene una familiaridad con la versión clásica de Office de Microsoft, por lo tanto las funciones las van a encontrar rápidamente. Yo las observaciones simplemente son nomás algunas cuestiones de compatibilidad, y después si ustedes lo requieren y así lo solicitan, puedo hacer tutoriales específicos de acuerdo al programa que ustedes necesiten o la tarea que tengan que realizar. Vamos a empezar con el procesador de texto. Writer tiene los menús desplegables, como era el Office clásico, y a su vez tiene herramientas o cinta, como tiene el Office actual. Una particularidad de estas herramientas que yo las puedo configurar completamente a través del menú desplegable Ver, barra de herramientas, puedo elegir nuevas herramientas para incluir o para sacar si necesito más espacio en la pantalla. Por ejemplo, si quiero trabajar imágenes, coloco esta herramienta, las herramientas se ubican en cualquier lugar de la pantalla, al costado, abajo, solamente arrastrar y soltar, y voy sumando herramientas para el trabajo. Otra cosa que ustedes pueden hacer al comienzo, es configurar para que grabe los documentos, para que sean compatibles con Word de Microsoft. ¿Por qué? Porque si es un documento que no lo necesitan solo para ustedes, sino para enviar a un docente o a otro compañero, es muy probable que el otro compañero lo abra desde ese programa. Entonces, ¿cómo logro la compatibilidad? Voy al menú herramientas, que es el de acá, la última opción, que se llama justamente opciones, y en la versión cargar general, puedo indicarle que cuando me trabaje con un documento, lo grabe en .doc. Acá en la nueva versión ya viene por defecto, pero en otras versiones puede aparecer ODT, que es el formato libre. .doc lo vuelve compatible en mi documento con cualquier... ...lo pueden abrir desde Word, desde las versiones clásicas a las versiones más nuevas. Si en cambio me interesa trabajar con hoja de cálculo, si tengo ODS no lo voy a poder abrir con Excel, pero sí, si le coloco Excel 97-2003, por ejemplo, lo va a poder abrir con un Excel clásico, o si lo coloco con un Excel Max actual, del 2007 a la fecha. Luego, lo mismo hago con presentación. Presentación, el formato por defecto es ODP, pero puedo colocar PPT si tengo un PowerPoint antiguo, y si tengo un PowerPoint más nuevo, coloco PPTX, que es el formato por defecto. Simplemente le digo Aplicar, Aceptar, y ya cada vez que grabe, fíjense que cuando grabamos con Guardar Como, ya me lo va a grabar por defecto como un archivo .doc. Por defecto, fíjense. Si yo abro una hoja de cálculo a través de la opción Nuevo, y me lo va a guardar, Guardar Como, me lo tiene que guardar como un archivo compatible con Excel. Y de igual modo el PowerPoint, que es el que tengo acá. PowerPoint es la presentación. Cuando ingresen a usted, les va a permitir elegir entre alguna de las plantillas. Las plantillas me ahorra trabajo porque es una presentación que ya viene formateada previamente, con algunos dibujos, puede insertar gráfico, imagen, audio-video, una tabla, un texto, cualquiera. Y después cuando quiera grabar, Guardar Como, y ponga Guardar. Debería guardarlo de modo de que pueda ser abierto, abierto, fíjense, PPTX, es decir, puede ser guardado, con, puede ser abierto desde un PowerPoint. Eso es todo. El otro de la familia, que simplemente presento, es el dibujo. El dibujo me permite trabajar una serie de opciones que tengo. Tengo varios gráficos también para trabajar, muy útiles para hacer un trabajo. Acá, por ejemplo, incorporo un diagrama de BEM. Puedo utilizar flechas. Si les toca hacer un esquema conceptual, un mapa conceptual, lo ideal es Draw, porque es más estable para trabajar las imágenes que un procesador de texto, que a veces tiene funciones de ajuste automático de los dibujos, o de los diagramas, o de las formas que eso inserte, y me las va a correr de lugar. Siendo desarrollo comunitario, lo sostiene una organización. Su página es es.libreoffice.org. Se descarga, cada uno puede descargarlo libremente, y si quiere, hace una contribución voluntaria, y si no, no es obligatorio. Descargo el instalador, que es libreoffice.winn.64.msi. Traten de instalar primero ese programa, y en segundo lugar, instalen la ayuda interna, que es un programa complementario, que termina en Hellparkers, paquetes de ayuda.